Hola Que cosa más linda Más llena de grasa Que era mi nina Que viene, que pasa No tom se va En su camino del mar Mosa del cuerpo dorado Con sol de palma En su balanzado Es más que un poema Es la cosa más linda Que ya vi pasar Ayy ¿Por qué estoy tan sozinho? Ayy ¿Por qué todo es tan triste? Ah La belleza que existe La belleza que no es só miña Que también pasa su asignia Así Ella supece Que cuando ella pasa O mundo interino Se enche de grasa Y fica más lindo Por causa del amor Hola Que cosa más linda Más llena de grasa Que era mi nina Que viene, que pasa No tom se va En su camino del mar Más llena de grasa 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 Por causa del amor Más llena de grasa Más llena de grasa